La emoción del fútbol, amigas, amigos, buenas tardes. Pues en la toma que les ofrezco, amigas, amigos, aquí en el Deportivo Pablo Herrera en la ciudad de Pénjamo, se están enfrentando en estos momentos las potentes escuadras de el Reales de Pénjamo contra Villagran Unión Bajío. Esto dentro de la liga LIEF-NT. Y pues ahí observamos las juzgadas, hay un jugador, pues un percance, un pequeño percance, sus compañeros auxiliándolo, ya va por ahí el entrenador. Pues son los gajes del oficio, los riesgos de cualquier deporte. Y pues en esta ocasión el jugador, pues un pequeño golpecito por ahí en uno de sus tobillos. Ya están por ahí brindándole apoyo, brindándole auxilio. Y pues así las cosas, amigas, amigos. Déjenme decirles que este es el primer tiempo de este sensacional encuentro, reitero, entre Villagran y Pénjamo. Hasta ahorita el marcador, el marcador nos indica que van tres goles a uno a favor el equipo Reales de Pénjamo. Por ahí pues va a salir el jugador. No, no sale, no sale. Ya, ya se repuso. Ya, ya puesto, presto y dispuesto a seguir, a seguir, pues con este juego, a seguir participando de esta jugada. Reales de Pénjamo contra Villagran, Unión Bajío. El escenario, vuelvo a reiterarlo, es el deportivo Pablo Herrera. Y ahí el esférico nuevamente en movimiento. Primer tiempo, primer tiempo. Ahí el escenario, el árbitro, el árbitro, muy atento a las jugadas. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ájale. Es nuestra, es nuestra. Cambio. Cambio. Va a haber un cambio. Pues ya, ya casi, casi a punto de terminar este primer tiempo. Pues los jugadores de ambos equipos, dando lo mejor de sí mismos. Observamos a un equipo Villagran, sus integrantes, pues ya un tanto cuanto, medio desesperados por esa tremenda ventaja que ya les lleva el equipo de Reales de Pénjamo. Vuelvo a reiterarlo, vuelvo a informarles, 3 a 1 favor el equipo de Reales de Pénjamo. Escuchamos al entrenador técnico del Reales de Pénjamo, Pancho Cabrera, por ahí, dándole indicaciones a su equipo. ¡Vaya! ¡Al tiempo, güey! ¡Al tiempo! ¡Al tiempo! ¡Al tiempo! Excelentes jugadas. pues crece crece la emoción fuera de peligro el esferio caramba, caramba un gol, un gol pues ya el marcador ya más parejo ya llevamos dos goles a tres pero todavía está la ventaja del equipo del equipo de Reales de Pénjamo por ahí un jugador pues con un ligero golpe dos, dos jugadores desde el estadio deportivo Pablo Herrera ciudad de Pénjamo fútbol enfrentándose las escuadras Reales de Pénjamo contra Villagrán como visitante y allá en las tribunas pues asistencia escasa pero pues vienen a apoyar a sus equipos ahí están un saludo a toda la perra la gente bonita que gusta de venir a disfrutar de estos eventos deportivos le hacemos una atenta y cordial invitación a la afición a que vengan y sigan de Pénjamo la participación de su equipo de su equipo el Reales de Pénjamo que en esta ocasión recibe vuelvo a reiterarlo a Villagrán Unión Bajío ahí está de vuelta el esférico en la cancha y pues amigas amigos ya silbó el árbitro concluye así este primer tiempo observamos a los jugadores pues pasan a los vestidores a tomar un pequeño relax descansar un poco porque viene viene el segundo tiempo que promete promete estar igual de emocionante ¡Pancho! 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 Por aquí el buen amigo Francisco Cabrera vamos a pedirle nos haga favor de pues darnos por allí algún mensajito para nuestro amable auditorio ¿Cómo está Tocayo? Buenas tardes Buenas tardes, muy bien No pues primero que nada darle las gracias porque este nos dio y nos está regalando poquito de su tiempo al venir a transmitir para que vean que aquí en Pénjamo pues se sigue promoviendo el deporte este más o menos por ahí le voy a dar una pequeña pues es el equipo Reales de Pénjamo está ahorita compitiendo en tercera semiprofesional a nivel estado estamos a nivel estatal, están 12 equipos ahorita por ahí ya fuimos hace 8 días y le ganamos a Comofor le ganamos a Comofor, ahorita nos está tocando contra Villagrán, vamos ganando 3-2 espero y se nos den las cosas pues primero Dios Tocayo yo creo que sí, trae un buen equipo, ya vimos las jugadas magistrales que se avientan los muchachos y pues vamos a darle con todo, invite por favor a la afición pues a que sigan de cerca al Real de Pénjamo no pues están todos invitados para que se vengan aquí, si quiere pasarle para allá la cámara este sí, sí hay sí pues ahí está la gente, por ahí un saludo a Kari Castillo, ya vimos su mensaje Kari bienvenida, bienvenida sí pues sí, sí hay gente por aquí y pues más que nada darle las gracias a usted porque pues sin ustedes no, no sería este pues no, no tendríamos quien más nos apoye, quien más se diera cuenta de lo que pasa aquí en Pénjamo gracias por su trabajo, su labor de usted, tanto en comunicarnos de ahora sí como dicen, las buenas y las malas ya ya estuvo suave también de dar tanto, tanto noticiario humano tanto lamentable, verdad sí, no pues ahora hoy es formidable, muy formidable pues yo quiero, quiero este agradecerle también pero sobre todo emitirle un reconocimiento a Tokayo el señor Francisco Cabrera, amigas, amigos pues es un fuerte impulsor de este deporte y no se raja, eh, no se raja como vieron este y les comento el equipo es Reales de Pénjamo tercera y cuarta sin profesional la cuarta también ve invicta, no ha perdido la tercera hasta ahorita vamos invictos le invito a los niños que se quieran unir al proyecto por lo del COVID, no estamos entrenando ahorita aquí estamos entrenando allá en el, allá en un campo bien feo pero ahí, ese nos ha servido mucho estamos entrenando ahí por la, por la central de autobuses ajá como en una milpita ah sí, ya sé dónde, sí pero estamos entrenando y pues la verdad, la verdad, yo creo que sí nos está sirviendo el entrenamiento pues porque vamos invictos invito a los niños y a los jóvenes que si quieran unir al proyecto pues este, aquí estamos pues muy bien Tocayo vamos a seguir este, pues muy de cerca los pasos del Real de Pénjamo un equipo que, vuelvo a reiterarlo no se sabe rajar y menos de la mano de mi Tocayo, Pancho Cabrera bueno, muchísimas gracias este, pues ahorita empieza el segundo tiempo los invitamos a que se unan a ver este segundo tiempo que va a estar o nos empatan o nos ganan o les vamos a meter una goliza, una de dos pero no nos dejamos seguro que sí arriba el Real de Pénjamo gracias, gracias saludos sí